...seis carreras tendría que durar la adaptación y en su sexta carrera con el equipo Red Bull está consiguiendo la primera victoria. Bueno, avisaban que pare el auto, pero Christian Horner diciendo gran trabajo y Checo diciendo esto para ustedes muchachos. ¡Qué felicidad! ¡Qué bueno! ¡Miren la alegría de Red Bull! ¡Un resultado!